Les comentamos que el presidente de Febipan, Tomás Ramos, plantea que es necesario aumentar el precio del pan. Este tema será abordado en Expo Febipan. Vamos a hacer un contacto con Liz Flores. Él nos tiene detalles del evento. Buenas tardes, Liz. Hola, muy buenas tardes. A esta hora les podemos informar que el presidente de Febipan, Tomás Ramos, ofreció una rueda de prensa para informar que durante el 17 al 20 de octubre se realizará Expo Febipan acá en Caracas. Para que nos dé los detalles de este evento del sector panadero del país. Bueno, para Febipan es uno de los eventos más importantes del país. Vienen 22 asociaciones. O sea, todo Venezuela está dentro de esta exposición. Es una exposición en la cual tendremos concurso de panificación, pastelería, donde están invitados todos los venezolanos. Por supuesto, van a venir los panaderos, van a venir los trabajadores de las panaderías. Bueno, todos aquellos que quieran venir al evento. Es una exposición importantísima. Habrá concurso de panificación, de pastelería. Ya tenemos charlas, importantísimas charlas, que a mucha gente le va a interesar. De tipo técnica, Pedro, bueno, Salva de Nielsen, que es una compañía en la cual nos dice cómo se mueven las categorías de alimentos en el país. Por supuesto, al día es el Yuri, que todo el mundo conoce, en el cual también dará su información. Y bien, muchísimas gracias a Tomás Ramos, presidente de Febipan. Él también estaba informando que todas las panaderías afiliadas a Febipan actualmente producen 100% de este producto que se consume en el país. Liz Flores, Noticiero Benevisión. Gracias. Gracias.